¡Rrrr! 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 ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! Amor, ¿de nuevo no pagaste el gas? ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Beeeee! ¿Qué quiere? ¡Qué señora! ¡Pórtame ahí la pasada! ¡Gracias! ¿Quién se estacionó en mi puesto? ¿Bienes hija de Emilia Dimitri? ¡Hola, hola! Ella es la mujer a la que voy a reemplazar, eh. No, no te voy a reemplazar. Yo simplemente quiero mezclar lo mejor de los dos mundos. Lo nuevo con lo viejo. ¿Y cuánto tiempo estaría todo el edificio sin internet? Calculando las pruebas que tenemos que hacer y los horarios de colación son dos semanas. No te quise preocupar, pero... Hoy la oficina... ¡Shhh! ¿Puedes fumar afuera, porfa? No. Llego con ella para ponerla como supervisora mía. ¿Me estás escuchando? Me encuentro super heavy, amiga. ¿Me puedes mirar los ojos cuando te estoy hablando? Sí, sí, perdón. Un favorcito, chiquitito, ¿no? ¿Qué bonita? ¿Qué chucha? Necesito que alguien me cuide al tono. Está enfermito. 12 gotitas para la diabetes. 10 gotitas para el hipertiroidio. Estas son flores de bar. Se lo hacen súper bien porque lo bajan. ¡Ay! No sé, estoy sana. Tengo trabajo. Una pareja. Si te sirve, te veo mucho más armada ya cuando comenzamos el tratamiento. ¿Sí? Todo eso. Usted le pide emociones. Cuando saque aguja, decir lo que siente. Hasta limpiar el dolor. Cristiana. Perdona, ¿sabes lo que pasa? Que voy camino. ¡No! ¡No! ¡El teléfono! ¡No! ¡El teléfono! ¡Está pulida! Llevo tres años salvándote el culo. ¿Para qué? Para decirme que una pendeja va a ser mi supervisora solo porque te la querís tirar. Yo estoy siendo amiga tuya. Mire, como soy tu amiga, te voy a sanar porque tú estás enferma. Tome su carne y métaselo entero por la raja. ¡Entero! ¡Tu mamita! ¡Qué bueno que se murió! Porque si no, seguiríais viviendo con ella. ¡Mamón de mierda! ¡No! Si te gusta, ¡es tú! ¡Joder! ¡Te monto en exposición 2! ¡Vente, pasación 3! ¡Mamón de mierda! ¡No! Tienes muy chicas, muy negras, muy pasapotos... ...y no te quiero volar la única weah blanca que tengo en la cabeza sin tus cagas de dientes, weah. ¿Es qué, weah? ¡Vámonos! Divino, Liquito. ¿Qué va a pasar hasta con la regla? ¡No estoy con la regla!